Música Apreciados estudiantes, la temática que vamos a trabajar ahora es la gerencia del valor. Tiene un alto impacto en nuestro ejercicio profesional como futuros administradores financieros. En principio vamos a retomar que es la administración, algo que vimos en epistemología de la administración en la cual miramos que la administración como arte nos permite en las organizaciones generar un sello, entender por qué así una empresa se dedique a la fabricación de textiles o a importar productos o a exportar café, tiene su cultura, tiene su propio arte, es decir, su propio sello. La administración busca que generemos talento, que como futuros profesionales seamos líderes, seamos competitivos y por eso generemos valor para la organización. En este punto las finanzas corporativas nos abren la mente, es aquí donde podemos soñar con trabajar para una multinacional. Qué rico poder trabajar en Coca-Cola, qué rico poder trabajar en Postobon, poder trabajar en el grupo Éxito, en una entidad financiera grande como Bancolombia, como el grupo Davivienda o cualquier empresa industrial, una empresa de textiles como lo es Inditex a través de su fábrica Zara, es decir, nos están formando para ser profesionales del mundo. Y las finanzas corporativas tienen que ver con todo ese conjunto de empresas que se conforman por acciones y que operan a través de las bolsas de valores a nivel mundial. Pero aquí viene la gran reflexión, ¿cómo administro mi empresa? ¿Cómo nosotros vamos a adquirir unas competencias desde la epistemología, desde los fundamentos en finanzas para descifrar los grandes retos que nos demanda el mercado financiero, esas alternativas de inversión y de financiación que debemos de tomar día a día? No sin olvidar lo que es la ética, como aquello que muestra la verdad desde nuestro interior para poder tomar decisiones que nos riñan con nuestra formación desde casa. Entonces, administrar una empresa es una tarea bien ardua, muchachos. Es nosotros pensar cómo alinear los objetivos de cada personita que llega a la empresa, cada cliente, cada proveedor, para que él entienda que a mi empresa le va a generar también unos beneficios y que de esta manera aplicamos la teoría japonesa del gana-gana. Es decir, que si la empresa genera una rentabilidad, unos beneficios, también estamos ganando como clientes, bien sea como empleados o como aquellos que probemos bienes y servicios para la organización, o que los proveedores nos van a entregar unas mercancías que son de calidad y que esto va a permitir que la empresa crezca y tenga un sello dentro del mercado para el cual compite. Entonces, vamos a pensar primero, ¿qué es crear valor y cómo lo hago en mi empresa? Así como nosotros todos los días queremos ser mejores personas, queremos ser profesionales, queremos ser padres de familia, madres de familia, tener un hogar, ser mejores hijos, así mismo pasa en las organizaciones. Las empresas se preocupan por cada día ser mejores, por ser cada día más claras con sus clientes, por cumplir sus compromisos, pero a su vez generar valor, quiere decir crear una expectativa en el propietario, en el dueño de la empresa, que le permita a él tener un beneficio, una rentabilidad, sobre la inversión que él ha colocado en la empresa. Los invito a que vean un programa que se llama Tiburones, que opera, creo que es en el canal Sony, los viernes a las 10 de la noche, donde le entregan un capital a unos futuros emprendedores y ellos tienen que sustentarlo ante un grupo de empresarios. Allí nos están obligando a generar valor. Es un programa bien bacano porque se habla de términos financieros, de cómo nosotros podemos crear un proyecto. Les dejo esa expectativa. Y en este punto, crear valor le permite a nosotros como futuros directores financieros, no solo buscar que la inversión crezca para ese dueño de la empresa, sino que también los activos de la empresa sean rentables, que crezcan a un mayor valor, a una mayor tasa de rentabilidad, lo que se conoce como financieramente la ROE, la rentabilidad sobre el activo neto de operación, para que de esta manera la empresa genere valor. O sea, generar valor no es solamente pensar en tener una utilidad año a año, sino tener un flujo de caja, crecer en inventarios, crecer en capital de trabajo, crecer en la compra de activos fijos como un vehículo, un edificio para la empresa. Eso es generar valor. Y desde ese punto de vista, lo complementamos con las implicaciones éticas que afectan la gerencia del valor. Desde este espacio, quiero darles el mensaje que nunca olviden los principios que traemos desde la casa. Nuestro componente ético es el que nos va a diferenciar. No basta con acumular grandes conocimientos, con tratar de ser el mejor, si no tenemos la ética como algo que nos permite actuar con la cabeza en alta, ser transparentes con las decisiones que tomamos, y esto es algo que enriquece nuestra profesión. Por eso ustedes más adelante van a ver ética en las organizaciones y que son casos aplicados al día a día, que es la forma que tenemos que buscar desde la academia para que realmente las empresas tengan ese componente ético que no se quede solamente en unas prácticas de buen gobierno. Son labores bien titánicas a las cuales como futuros profesionales tenemos que enfrentar. Entonces, volviendo a la empresa como tal, nosotros como financieros tenemos que conocer la empresa adentro y poder enlazar todos esos objetivos que tiene la empresa. En primer lugar, toda empresa tiene un departamento o una oficina de mercadeo o marketing. Por eso ustedes ven más adelante el espacio académico Mercadotecnia. Y allí que se busca una satisfacción del cliente y consumidor más allá de sus expectativas. Es donde la empresa le genera un valor agregado al producto que está colocando en el mercado. En donde la invitación es a no manejar una publicidad engañosa. Y es bien complicado, a manera de ejemplo, cuando se trabaja en el sector financiero cuando nos piden metas. Cuando tú trabajas en una área comercial y el gerente comercial solamente te pide cumplir unas metas sin importar los medios. Allí es donde se desvirtúa la calidad del producto y la parte ética que hablaba anteriormente. Otra área importante es la de producción. Allí no solamente es producir una serie de camisas, una serie de pantalones, una serie de lapiceros, va más allá. Hoy en día los intangibles, es decir, los servicios, generan un valor agregado y diferenciador al cliente. Es lo que hace que una empresa sea mejor conocida y referenciada en términos de competitividad que las demás en su industria o sector. Por eso producir bienes y servicios en condiciones de máxima calidad a un mismo costo y en un momento oportuno. Esto es contar con un sistema integrado de gestión de calidad. Entender que la calidad lo que permite es desviar todas aquellas situaciones que desvirtúan el producto o servicio y que nos dan una mejora continua para que podamos cumplirle al cliente en un momento oportuno, que si trabajamos con una empresa de confecciones, es importantísimo la calidad de los botones, del hilo, toda esa parte cómo opera en el proceso de producción. Otro componente importante para las empresas multinacionales, es decir, a una pequeña y mediana empresa PYME, es la gestión del capital humano. Es el activo más importante de toda organización. Es donde se genera el conocimiento. Es donde permite al directivo alinear los objetivos de cada una de esas personas con los de la empresa. Esto lo que hace es tener un clima organizacional óptimo, que no sientas pereza de ir a trabajar todos los días porque nos tocó, porque es la manera de ganar la vida. El capital humano lo que hace es que haya sinergia entre los equipos de trabajo, que todos vayamos para un mismo lado y que de esta manera, en la medida que la empresa genere beneficios, es decir, la utilidad, nosotros como empleados, como talento humano, estamos también ganando. ¿Por qué? Porque estamos creciendo como profesionales, estamos generando un sueldo y con eso podemos cubrir nuestras necesidades y tener calidad de vida. Por ende, el capital humano permite a los altos niveles de calidad de vida para los trabajadores. Y por último tenemos el objetivo básico financiero, que es quizá el más importante desde el punto de vista de epistemología de las finanzas, en donde la labor que tiene el administrador financiero es buscar una serie de herramientas para el incremento del patrimonio de los accionistas en armonía con los objetivos asociados con los stakeholders o grupos de interés, es decir, clientes, trabajadores, el mismo gobierno. En cierta manera, es tener a todo el mundo contento. Labor que no es nada fácil, porque el financiero tiene que tomar decisiones día a día, que si nos equivocamos, lo podemos hacer a través de la academia. Aquí estamos aprendiendo. Pero el ideal es en la vida profesional equivocarnos lo menos posible. ¿Para qué? Para poder ser reconocidos como personas de éxito. Pero que si nos equivocamos, tenemos que tener la valentía de admitirlo, somos humildes y decir, aquí estoy, le pongo el pecho a una situación, quiero remediarlo, y seguramente la vida te va a dar una segunda oportunidad. Es decir, si nos caemos, nos podemos levantar. Allí aplica el tema de las finanzas personales. Cuando nos endeudamos demasiado y esa deuda supera nuestro ingreso, ¿qué va a pasar? Que mantenemos angustiados. No vamos a coordinar bien nuestro trabajo, nuestra vida familiar se puede volver un caos. Entonces, objetivo básico financiero, rentabilizar nuestra inversión, poder crecer. De esta manera, el objetivo básico financiero consiste en incrementar el valor de la empresa en mayor proporción que lo que se haya invertido para ello. Es decir, que le generemos una expectativa de retorno de inversión al accionista o al inversionista, pero que los activos de la empresa crezcan a un ritmo mayor, para que así la empresa se capitalice, como lo hace posiblemente la empresa, con un término que se conoce como apalancamiento. Es decir, tenemos que recurrir al sector financiero, los proveedores, al mismo gobierno, para que nos presten dinero temporalmente, con una tasa de interés, para nosotros poder financiar la operación, para poder generar mayores ingresos. Allí se resume el objetivo básico financiero y la gerencia del valor tiene esa gran misión hoy en día en el campo de las negociaciones internacionales. De esta manera, les emito unas recomendaciones para crecer y no fallar. Son basadas más en temas de experiencia personal y como cuerpo colectivo de esta materia. En primer lugar, la empresa debe crecer con rentabilidad y flujo de caja. Quiere decir esto, que si la empresa vende cualquiera que sea su actividad en términos lícitos, se le garantiza que tenga un flujo de caja porque tiene unas entradas de dinero. Pero va más allá, debemos de mirar cada producto que rentabilidad nos produce, que margen de rentabilidad genera. Y allí es donde se observa una invitación especial para que lean un documento que aparece anexo a la actividad evaluativa de este espacio de aprendizaje, un documento de Labretón, en donde nos habla que hay unos principios básicos de la administración del efectivo. Se los voy a leer, son cuatro. Primero, debe entrar más dinero a la empresa. Eso es como se hace con las ventas. Debe salir menos dinero de la empresa. Esto es como se logra, reduciendo costos y gastos de operación. Los cuales deben ser muy bien administrados por nosotros mismos. Un tercero, debe acelerarse las entradas de dinero. Quiere decir que si tenemos unas cuentas por cobrar 60 días, 90 días, otras a 180 días, en nuestra gestión financiera debemos de lograr que esa cartera se recupere lo más pronto posible para que ingresen a la caja. Y una cuarta, debe demorarse las salidas de dinero. Es todo lo contrario. Nosotros a la DIA le tenemos que pagar casi que los primeros 10, 15 días de cada mes. La retención, los impuestos. A ellos no podemos, digamos, negociar, están dados. Pero con un proveedor, si yo le pago a 30 días, yo sí puedo negociar que le pago a 60 días. Entonces allí, lo que estoy logrando es tener mejor flujo de caja. Otra estrategia es, el valor de una empresa está asociado con el riesgo que implica su actividad. El tema de riesgos nos da un principio básico financiero. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Pero esto no es tan cierto en el tema empresarial. Yo tengo que mirar a qué actividad se dedica mi empresa, qué medidas del gobierno me afectan, qué medidas del entorno, cuáles son mis competidores, qué pasa si hay una caída del dólar o una subida del euro. ¿Qué afecta esto a mi empresa? Esto tiene que ver con mi actividad y con los riesgos. Otra recomendación es, cuando se vende una empresa, lo que se vende es la renuncia a seguir disfrutando el flujo de caja que ésta produce. Quiere decir ello, vender una empresa puede ser algo muy fácil hoy en día. Una empresa en bolsa, una corporación pública, fácilmente, escuchamos años anteriores el caso de la marca Carrefour, cuando fue absorbida o comprada por Sencosur. Eso es casi que en cuestión de semanas que se dan esas negociaciones. Lo importante allí es entender que Carrefour renunció a ese flujo de caja. Ya no generó ventas aquí en Colombia. Quizás las tenga en Chile, las tenga en Francia, que es su domicilio principal. Esto es lo que un financiero de mundo tiene que mirar. Tercer recomendación es, el valor de una empresa es igual al valor presente de sus flujos futuros de caja a perpetuidad. Suena un poco técnico, pero se lo resumo en entender que los flujos de caja que yo proyecte como financiero debo de hacer presupuestos. Todos en la administración tenemos que hacer presupuestos, pero saberlos traer al valor presente y compararlos con inversión inicial es lo que me dice si es viable un proyecto en determinado momento. Por eso, ustedes van a ver matemáticas financieras, matemáticas para la inversionista, criterios de inversión y toda una línea financiera. En resumen, estas recomendaciones que nos van a permitir que una empresa vale por ser un negocio en marcha, es decir, por desarrollar su actividad, por tener una marca, por estar acreditada, por tener un reconocimiento, porque la conozcan en el mercado. Esto es lo que hace que genere valor una empresa. De esta manera, tomando el libro de Oscar León García, en Principios de Administración, él nos habla de la secuencia de la generación de valor. En primer lugar, toda empresa le interesa obtener utilidades, es decir, que sus ingresos sean mayores a la sumatoria de costos y gastos. Retomando, los costos yo los recupero, los puedo reinvertir, están asociados a mi producto o servicio que yo genero en mi actividad. En tanto, los gastos simplemente son salidas que no puedo recuperar y que están asociadas al funcionamiento de la empresa, como por ejemplo, pagar un arriendo, pagar la luz, pagar la energía, pagar la nómina del personal administrativo. Las utilidades también se entienden como los beneficios económicos bajo NIF. De esta manera, en esa generación de valor, hay que tener en cuenta la rentabilidad de los productos. Tenemos que, como financieros, al mirar los costos de la organización, mirar uno a uno cada una de las líneas, cada uno de los productos y manejar los márgenes para controlar. El control nos da la garantía de que la rentabilidad del producto es óptima y que esa sumatoria de las rentabilidades nos van a dar la tercera secuencia de la generación de valor, que es el flujo de caja. Y en el flujo de caja yo tengo en cuenta unas entradas y unas salidas. Unas entradas que se generan por los ingresos que yo genero en la venta y unas salidas por los gastos y costos y por las inversiones que debo de hacer. Y es aquí donde como administradores financieros tomamos tres tipos de decisiones permanentemente. Una que son las relacionadas con las actividades de operación, es decir, por la compra y venta. Unas actividades de inversión que es cuando compro un vehículo, un terreno, es decir, todo aquello que me capitaliza la empresa. Cuando invierto en la misma bolsa de valores, allí estoy generando decisiones de inversión. Y hay unas decisiones de financiación o financiamiento cuando para poder vender más, para poder invertir más, debo de acceder a unos créditos, debo buscar proveedores que me den plazo para yo poder pagar. ¿En qué consiste el éxito del flujo de caja? Que se demoren más pagando esos proveedores, esas obligaciones, que lo que yo recupero, mis ventas a crédito y mis actividades de operación. A combinar la utilidad, la rentabilidad y el flujo de caja, mi empresa debe tener una permanencia y un crecimiento. Van alineadas. Es la cuarta secuencia de la gerencia del valor. ¿Permanencia para qué? Para que mi empresa sea reconocida en el mercado como una empresa competitiva. Es como el sello que debe tener. Y el crecimiento para que genere mayor utilidad y por supuesto me combine la generación de valor. Esa generación de valor le va a garantizar al accionista que le podamos generar dividendos. Que en la asamblea de accionistas que se hace cada año, a él se le van a entregar unos dividendos, él puede tomar la decisión de capitalizarlos en la misma empresa, es decir, no retirarlos o si lo retira pues puede invertir en otro tipo de empresas. De esa manera, la generación de valor lo que hace es que tengamos una visión de administradores financieros del mundo. Muchas gracias y los invito a que continúen desarrollando este espacio de aprendizaje. Gracias por ver el video.